Se lo van a ventilar, Rob. Me pone dos, al menos. Pero voy a quemar, bro. Va a durar menos, ya crees. Es un ace, ¿vale? Te tiran a las dos. Después le ha tirado dos, le queda uno solo. ¡Recargo! ¿Se van a eso, también? Me suele, eh. ¿Van a tirar piña? ¿Lo han visto, David? Mirad cámaras, no vayan a subir azules. ¡No! No te preocupes, si esto está hecho. ¡Oh! Pero da igual, tío. Mira, me lleva uno. ¡Ya otro! ¡Eh, escalera! ¡Muerto! Es que, tío, qué desastre. Si viste lo que me ha pasado... Nos vemos en un vídeo. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Estoy así, chovito, drede, tío. ¡No te preocupes, tío! ¡Se ha marcado en Cassandra! ¡No te preocupes, tío! ¡No te preocupes, tío! ¡Me he tirado de la segunda planta y apuñalado! ¿Has hecho un... ¿Cómo se llama lo que hace el de Assassin's Creed? Claro, tío, un asesinato El salto del águila Me llevo toda puta tarde jugando al Assassin's Me he venido de arriba, tío Me he venido de arriba Amiga, lo he empezado hoy El Odyssey Joder, no hay color, eh Con el Odyssey Al menos va bien, se ve bonito La historia es un poco más aceptable Tampoco mucho Es un juego vacío sin alma Te tiene que gustar A mí es que en la historia griega y tal Sin más Pero si te mola, tienes que estar Y yo bugs no he tenido muchos Hoy he tenido uno de un pavo que se me ha quedado Que tenía que confirmar un asesinato Y no podía porque se había quedado atajar una escalera al tío Muerto Yo me he caído abajo del mavo Pero aparte de eso Y lo único es El parkour, tío Me parece lamentable No te he señalado una mierda Bueno, premio No, ni me rompen el tron matando a la libio TAC, TAC, TAC ¿Es el otro de esta vez? ¿Es el que te dijo un día que era malísimo? Eh, sí Con el de que disparo de prefire al Te mejor iría ahora Y te reportan Reportan ¿Dónde están, bro? Por librería, vale, ¿dónde? Vente para la cocina, ¿eh? ¿Dónde está la Twitch aquí abajo? Sí, está subiendo las por... en la Twitch. Buena info, tío. ¿Dónde? Voy a echarme para atrás. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Buena, buena información. Muy buena, gracias. Se va a funcionar muchísimo a la DMK, ¿eh? Tienen que entrar. Tienen que entrar. Ya por lo menos en este. Es que yo me quedé en la segunda de la historia. La H hay que reforzarla. Sí. ¡No! ¡Bater! Simplemente porque... Déjaselo puesto, que lo vayan poniendo el aviso de penal. El tío, el David, ¿por qué? Solo repetición. ¡Hace fin! ¡Mira esto! Es que todos los putos días se carga uno, tío. Ni para dar a la máquina para que no... Pero es que a mí me mata aposta. Tío, le iba a disparar a la máquina, no me jodas. Puto Davidson. ¿Y el Castle? Parado abajo. Parado a la máquina para que no sonase. Qué miedo. Hablamos de... Me estoy viciando ahora. De hecho, ahora cuando cierre stream, cuando acabemos aquí, me voy a jugar. No sé cómo lo haces. Sí. Pero no de boca esto. Las primeras balas es que son un láser, eh. Con la boca en la polla. Me han puesto una clay. En main, 200 millones de personas. Mira, uno muerto aquí. Eso es uno a la derecha de hallar la pared, eh. No, 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 no. Lo mataba. En main, 130 millones de personas. Se han tropeado. Oh, que, oh, que, hermano. Acabo de trolear muchísimo, bro. Sí, sí, sí. Hermano, eso sí que ha sido gratuito, eh. Lo siento, bro. Me ha asustado, me ha asustado. Me he puesto nervioso. Madre mía. Ay, el Sledge. Te juro que ha sido sin carrera, bro. Muerto Sledge. Joder, tío. Que alguien me pare, eh. Entro de punto, entro de punto. Mátalo, mátalo, bro. Tuyo, te lo come, te lo come, te lo come, te lo come. Nooo, está a mitad de vida. No, Astrolea, a mí me va a matar ahora porque soy malísimo. Tenía que arrepiar la espalda. Jordale, sácale. Voy, eh. Recarga, es. Tiene más miedo de él que tú. No, no, yo tengo miedo, eh. En este cuatro. Yo no sé lo que era. Yo no sé lo que era. Hay que arrepiar y lo mata. Es que nos tenemos que matar más ante nosotros. No, 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 no. He escuchado dropear y no sé por qué. Creí que había alguien en punto. Vamos atrás, entonces, ¿o qué? Hola, gente. Eh... Sí, sí, no. Vamos atrás. ¿Cómo se llama esto, bro? Va a intentar hacer el respawn. Me acaba de salvar el escudo del blapper. Me acaba de salvar. Ay, Dios. La voz de doblaje del blapper. Te droneo siquiera. Cuando esta season en español no había oído al blapper. La voz de doblaje es muy... Me vuelve a salvar el escudo. Increíble. Lo he escuchado antes por... No hay nadie, no hay nadie. Ah, sí, sí, sí. Hay uno en... Hay uno en el esquelet. Necesitaría ayudita. En el esqueleto nadie. En el esqueleto nadie. Me han tirado un guamai. Puede subir, eh, maestro. Ahora mismo. Me han tirado un guamai. Uno aquí detrás. En fin. Bonito, maestro. Estoy contigo, estoy contigo, bro. Ah, y quita lo del resista. Ah, pues sí. Lo habré quitado porque ya no... Cuartito uno. Aquí, derecha, derecha. Puerta de la derecha, eh. Se espanta, se espanta, eh. Se ha mirado, eh, el pulse, eh. Ha entrado, ha entrado, ha entrado. Joder, tío. La puta nómada se la ha puesto y no... No lo ha entrado. Está bajo el pulse, eh. Cuidado con plantar que va a meter ese 4. ¡Preparado el macaco! Ha avanzado, eh, el pulse. Pues estas cocinas, eh. Cuidado que tenéis uno aquí en cuartito. Cocina, el pulse. Y la línea sigue en cuartito, fuck. ¡Voy a recargar! Cuartito chiquito, ¿no? Aquí. Sí. A uno de vida al pulse. Válgame el pulse, yo. Pueda morir. En cuartito, eh... Creo que ha usado el C4, puede ser. Yo creo que no te ha rotado, eh. Hay info si has rotado, creo. Bueno, vamos a ver. Tienes flashes y... Ah, no. Nos he dejado... Vale. Dentro, sí, sí. Te dije la mazorraqueta. Si te va por el otro lado, también lo podemos ver. No, si te va por el otro lado, también lo podemos ver. Qué perro, tío. A ver si te iba a decir. No tengo yo muy claro que soy yo de mazorraqueta. Nah, nah. Tenía que haber baiteado, a lo mejor. ¿Cómo te ha matado eso? Pero igual... No. Hay bandit, ¿vale? Bomba localizada. Vayan a su posición y desanqueenla. Te, 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 te. Moleto yo. Ah, el de Tachank. Hay un ganado. No hay nadie, ¿no? Chafando puertas, chafando puertas, se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo Muerto yao eh Hay uno clave en el rebridge Cambiando por favor Escudo transparente listo Llego agarada Cuidado no puse ahí, tronea a vosotros, que yo estoy llevando arriba Uy, si lo fue Si, hay uno eh, cuidado Bichea rápido, bichea rápido Bichea Ponme uno en cada, ponme uno en cada A la izquierda eh, droneame pa la izquierda Y droneame Ahí no la riego eh, ojo Calderas limpio, smoke aquí en la puerta Listo, escudo transparente Tocaísimo bro, ah, 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 me ha tirado un Me ha chantado eh, cuidado No se que hace tío, no se que hace Malísimo, un poco raro tío El bandit estaba en las caderas de main Podría abrir ya cuando caray eh O sea, ando con un smoke tío Vete pa atrás a abrirlo No se, está ahí, sí, temita Voy a poner escudo aquí un poquito más adelante Hostia bro, creía que había drone eh Había un drone, sí Sí, uno a la izquierda, uno a la izquierda Uno a la izquierda, uno a la derecha, bro Ahí va, fuck Aguantame un segundo eh, que no me mate el... ¿Hay no en blue? No puedo Si va a la escalera está muerto O bueno, en raida sí, está en azul Vamos a comernoslo tío Venga, vale En azul Está ahí pillando pizza, se retrocede Tiene un peñol ahí Que si no nos vamos Te agachate maestro, me echo Azula, azula, azula Sí, el bandit Ahí va, comételo Ahí, la refrag Ahí está Bueno El equipo enemigo el enemigo Vale Eh, chavales, me piro Ok Y luego vengo Venga El silófono se lo ha jugado eh Si no lo hubieseis matado Maestro no podía entrar Nah, chavales Yo sí que podía entrar eh Bueno, a ver Podría, espero Yo lo ha sido plenamente maestro No, 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 no Gracias por ver el video.